Es un terreno municipal que está ocupado, que son casi 3.000 metros y bueno, la gente que está aquí tiene muchísima basura, es un deshuesadero de heladeras, calefones, cocina y se está procediendo a la limpieza de toda la chatarra que se va a tirar en el vertedero y bueno, por otro lado está corriendo el tema del desalojo en otro expediente. Y es un reclamo de los vecinos desde hace muchos años. Te digo que desde el gobierno anterior, por lo que nos manifiestan, reclamaban y nunca se les prestó atención. Hoy tenemos una resolución de jurídica donde debemos intervenir. Ya hemos hablado en algunas oportunidades con el hombre, hemos sacado alguna cosa, él se compromete a limpiar y nunca concreta. Entonces hoy estamos procediendo a sacar la mayor parte de la chatarra posible le vamos a dejar alguna cosa que supuestamente él lo usa como para repuestos y bueno, vamos a tratar de dejar en las mejores condiciones esta zona del barrio que está en forma lamentable. Bueno, hay el tema de las ratas, los mosquitos y bueno, tuvimos que contar con el apoyo de la policía que siempre en estos casos nos está ayudando y esperamos que en un par de días poder ya dejar el terreno limpio. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.